Le mandé una cartita a María Esther Inspirada en su cara bonita Le mandé una cartita a María Esther Inspirada en su cara bonita Le mandé a decir en un renglón Que yo no he podido ser feliz Porque desde que la conocí Llevo una pena en el corazón Le mandé una floresta en el jardín Como prueba de un sincero amor Ahora espero su contestación Que sea favorable para mí Le mandé una cartita a María Esther Inspirada en su cara bonita Le mandé una cartita a María Esther Inspirada en su cara bonita Para ese gran espíritu cívico Curito Catova en el copay Doño Vergara Azuleta Las cosas del puente Qu星ix, bonita No te动 a dormir Arque哈 De no olvides No te intéro Ciclo Mi ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!